Gracias, buenas tardes. Luego de que las autoridades revelaran los resultados de un informe en el cual se evidencian las deficiencias en el sistema educativo y la enseñanza de los estudiantes, la ADP presentó hoy los resultados de un estudio sobre las condiciones de la educación dominicana, con lo que se agudiza la crisis y el conflicto entre ambas partes. Este es un gremio, no es un partido político. Eduardo Hidalgo respondió también a las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien afirmó que la calidad de la educación en el país debe estar al margen de la política. Cuando necesita un maestro un traslado o necesita un maestro ser designado, vemos los gobernadores y los senadores del PRM haciendo ofrecimiento en esa dirección. Me parece que sí que hay que sacar la política oficialista de las escuelas para que tengamos realmente una escuela pública que esté identificada con el desarrollo de las generaciones, el sano desarrollo de las generaciones. La ADP no es un partido político. La ADP reiteró sus críticas a la actual gestión del Ministerio de Educación por supuestas fallas en la aplicación de los programas y estrategias de la institución. Están en todo, menos en los asuntos pedagógicos docentes que tiene la razón de ser del Ministerio de Educación. El estudio de los maestros arrojó que el 73% de las escuelas públicas no cuentan con las condiciones de infraestructura, mobiliario y equipamientos necesarios para un mejor ambiente y experiencia del aprendizaje de los estudiantes. Cuando usted habla de la calidad del gasto en educación, vemos que el 4% para la educación solo se ejecutó plenamente en 2020. Los docentes abogan por que se retome el debate público sobre la ejecución del presupuesto educativo en los niveles de calidad de la inversión. El estudio del Observatorio Educativo de los Docentes se realizó en 650 centros públicos ubicados en zonas urbanas y rurales del país. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al centro de noticias. Gracias.